Del Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios, en él confiaré Y él te librará Te lanzó del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Seguro estarás No tendrás temor de espantos nocturnos Ni de saeta que vuele de día Ni de pestilencias que anden en la oscuridad Ni de mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Dice el Señor Más a ti no llegará Dice el Señor Amén 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 Amén.